Muy bien, chicos. Me pedían un poquito más que tenemos que hablar acerca de las evidencias. Bueno, las evidencias es igual, ¿no? Nosotros, ¿qué tenemos? Ustedes, de repente, para algunos me dirán, mis evidencias es que tú veas claro con tus propios ojitos. Muy bien. Pero también, a su vez, en la universidad necesitamos fuentes confiables. Eso ya se ha estado, a lo largo de todo el ciclo, se ha estado verificando acerca de lo que son los libros, acerca de lo que son evidencias, ¿no? Una tecina, por ejemplo, o de repente un artículo científico, de repente por ahí un video también. Muy bien, ¿no? Entonces, estas evidencias nos van a ayudar mucho a que nosotros podamos decir que sí sabemos el tema, ¿no? No es que me han contado a la vecina, sino es algo que yo he procesado. Es por eso que te estaba presentando estas evidencias. Estas evidencias hacen que tu trabajo, inclusive yo puedo citar, ¿por qué? Porque ya tengo esta evidencia. Pero si yo no estoy hablando de una manera solvente, no podría decir que es un trabajo académico y dentro de lo que se va. Porque yo pensaba que SIDA es igual que VIH, no es igual. Pero gracias a qué yo me he enterado, por ejemplo, al leer y al buscar las fuentes respectivas. Nos han hecho creer, sí, muchas veces, ¿no? Así VIH, SIDA, no. Hay muchos términos que no tenemos conocimiento y tenemos que procesarlo. Entonces, para poder yo conocer más. Si bien es cierto, mi papá habló, mi mamá, pero no son expertos, a menos que sean ellos, ¿no? Entonces, ellos sí, de repente nos podrían ayudar mucho. Es por ello que tenemos muchas conjeturas dentro de lo que es nuestro medio. Nosotros seguimos con nuestras conjeturas y qué es lo que logramos. Logramos que no tengamos un escrito fidedigno. Luego tenemos problemas también en el turnip. Algunas veces, ¿no? Como yo no quiero leer, saco de un, de repente, por ahí, de un material que no lo van a descubrir mismo. El turnip sí lo va a descubrir porque ustedes saben que el conocimiento se ha hecho a nivel mundial. Gracias a mí. El turnip es un medio por el cual, si bien es cierto, ahora es solamente, este, vamos a designar si hay una cierta similitud con el otro trabajo, pero tengan mucho cuidado. Ahora, este turnip que ustedes pasan, el turnip es bastante básico, pero es necesario, ¿no? Imagínate, si en el básico tienes más de 20%, ¿cómo será en el turnip que tenemos en la universidad que es pagado? Eso es justamente para que cuando ustedes quieran sustentar, se pase ese turnip y los alumnos que pasan el, en este caso, el nivel aprobado, ya no sustenten. Entonces, por eso es importante todo, evidencias, citas. Entonces, para no tener mucho turnip, también puedo citar. Cuando ya tú citas, ya no hay ningún problema. Si no cito, es que sube la, sí, sube el turnip también. Entonces, ¿qué yo quiero tener? Tengo que tener evidencia. Ahora, ¿quiero que me crean alguien? Tengo que tener evidencia. Si no, no puedo hablar por hablar, ¿no? Yo puedo decirte, sí, tal persona estuvo en tal lugar, ¿no? Pero no tienes evidencia. Entonces, no se puede. Ustedes han visto a Magali TV, ¿no? Muchas veces ven que tiene evidencias. Y ella no puede, si no imagínate cuántos casos hubiera perdido, ¿no? Dependiendo también del abogado, lógicamente. Pero las evidencias juegan un rol muy importante, porque si no, se convierte en un delito. Entonces, todo ello, chicos, ustedes se tienen que acostumbrar. La universidad busca un trabajo que, si está basado más en evidencias, es, mire, el profesor, he sacado este libro, tal es la cita, tal es el otro. Muy bien, alumno, porque es así como se tiene que trabajar en la universidad. Se tiene que trabajar en base a evidencias. Ya sea de carácter, como te vuelvo a repetir, puede ser libros, informes científicos, dependiendo. Pero necesitamos las evidencias. Y con ello, complementar con el subrayado y deshumillado, que es muy importante. Muchísimas gracias. Conmigo será hasta la otra oportunidad. Gracias. 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 Gracias.